La clase Random Access Phile nos permite escribir y leer tipos de datos de un fichero binario. Para que nos hagamos una idea es algo parecido a tener un Data Input String y un Data Output String a la vez en una misma clase. En esta clase también podemos indicarle el modo de apertura, quizás solo lo queramos, solo lectura, quizás lo queramos de lectura y escritura, quizás lo queramos de lectura y escritura y que se vaya actualizando, pues vamos a ir viéndolo. Entonces, vamos a seguir un poco la misma estrategia que hemos hecho con lo del Data Input String y el Data Output String. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo para que lo veáis. Random Access Phile y le vamos a llamar RAF. es igual a New Random Access Phile y en este caso solo tenemos que ponerle la ruta, pero vamos a ponerle sample.dat y tenemos que ponerle el modo, que tenemos cuatro modos. Tenemos R, que es lectura, eso quiere decir que si yo voy a intentar escribir no me va a dejar. Tenemos lectura y escritura, que me deja tanto leer como escribir. También tenemos con S, que básicamente es como que va actualizando cada vez que escribimos, es como si hiciéramos un flux cada vez que escribiéramos. Y luego también tenemos el D, que es lo mismo, pero sin metadatos, sin tema de longitud, etc. Entonces nosotros vamos a hacerlo de la forma, digamos, estándar, que es con R, que también lo he aconsejado, pues para esto que es pequeñito, si es algo que necesitáis constantemente que esté actualizado porque hay un fichero que se está actualizando o hay alguna otra aplicación que necesite ese fichero, pues sí es buena esa opción. Pero bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer sencillo. Esto también le vamos a hacer el Trade Resource, vamos a ponerle el Catch, ahí está. Y esto, una cosa que tiene muy interesante, que esto seguramente estáis pensando, y esto no tiene el tema de ponerse al final del fichero, los Random Access Fillet tienen una cosa muy buena y es que se pueden posicionar donde quiera. Cuando digo donde quieran, me refiero en un byte concreto. Con el Data Input String nosotros también nos podíamos mover, pero nos podíamos mover hacia adelante. Recordad que había un método que se llamaba Skip, que era para saltar. Pero, ¿y si yo quisiera saltar para detrás? Realmente no se podría. Entonces, con Random Access Fillet sí podemos hacerlo. Podemos decirle que se ponga al principio, que se ponga al final, podemos decirle que se ponga en un registro concreto, etc. Con Random Access Fillet también vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el Data Input String. Es decir, vamos a hacer como registros, lo mismo, lo que hemos visto de los bytes, exactamente lo mismo, solo que vamos a utilizar esta clase. Vamos a crear un pequeño registro para que lo veamos. Tiene los mismos métodos, o sea, es tres cuartos de lo mismo. Y también vamos a utilizar la estrategia que vimos con el tema de los streams. Es decir, vamos a ponerle que tenga un formato. Voy a ponerle también otra vez lo del tema de los nombres y mismo formato. Voy a ponerle lo del 10, ahí está, para que sean 10 como tal, ahí está. Y vamos a ponerle un int, por ejemplo. Vamos a ponerlo, vamos a ponerle un write double, vamos a ponerle 10.5, un raf, un boolean, y así. Vamos a hacer lo mismo, vamos a crearnos unos cuantos, unos cuatro o así. Vamos a llamar Manuel, vamos a cambiarle algunos datos. Manuel, aquí vamos a poner Alberto, y aquí Ricardo, por ejemplo. Y vamos a cambiar algunos valores, aquí le vamos a poner 20, 30, 40. Vale, aquí vamos a ponerle 30, aquí 20, 50. Y vamos a poner un par de false. Y ya está. Ahora, si queremos posicionarnos sobre un elemento en concreto, vamos a hacer, por ejemplo, este. Tenemos que calcular el salto. Vamos a ver cuántos bytes tenemos. Vamos a crearnos lo mismo que hicimos en su día, que sería salto. Y vamos a ponerle, sería lo mismo, sería 2 más el número de caracteres, que vamos a decirle que son 10, porque tenemos 10 caracteres. Luego tenemos integer.byte, luego tenemos double.byte, y 1, que tenemos el boolean. ¿Vale? Esto sería nuestro salto, ¿no? Cada registro. Entonces, si yo me quiero posicionar, tenemos que utilizar sec. Ahí lo tenemos. Si yo me quiero posicionar, por ejemplo, aquí, tendría que hacer, vamos a decirle que quiero estar en el registro 1, 2, 3. ¿Vale? Vamos a poner aquí uno que sea en el registro. Quiero el registro 3, pues yo le voy a decir registro menos 1. ¿Por qué? Porque, claro, si yo le digo 0, estoy aquí, pero si le digo el salto, que en este caso serían 12, estos serían 16, 22, 23, el 23 sería este. Entonces, no es el primero, técnicamente. Entonces, siempre es 1 menos. Como podéis ver, ahí está. Si le pusiera sec 0, estaría al principio, y si le pongo la longitud del fichero, estaría al final. Yo con esto ahora puedo leer, igual que hemos hecho. Pues, en este caso sería real utf, sería el int, tendríamos el double, y el boolean. Esto también, igual que hemos visto, tenemos que leer igual que escribimos. Este, no sé por qué da error, pero podemos ponerlo así. Vamos a probar. Si yo hago esto, fijaros que me está mostrando Alberto. Si nos vamos aquí, fijaros que Alberto es este. Y quiero que también os deis cuenta de un detalle. Fijaros que no he hecho el tema del flash. ¿Por qué? Porque como estoy en la misma clase, realmente el contenido ya lo tiene. Es decir, hacíamos el flash porque tenía que actualizar un fichero para que otra clase accediera a él. En este caso, como es tanto lectura y escritura, pues no tenemos ese problema. Eso sí, el tema de lo que he dicho, del modo, sí es interesante cuando tengáis otra aplicación que quiera leerla y que esté como, digamos, leyéndolo en tiempo real. Entonces, eso sí sería interesante hacerlo en ese modo. Pero si estáis leyendo y escribiendo, no hace falta que hagáis el flash, como podéis ver. Bien, con esto ya tenemos el tema de leer un dato concreto. Claro, pero ¿y si yo quiero leer todo? Yo quiero leer todo. Lo primero que tengo que hacer es posicionarme al principio. Porque esto es algo que en el del data input string no podíamos hacer. Teníamos que o hacer un salto o teníamos que leer todo. Entonces, fijaros que en este caso, lo que yo estoy diciéndoles es que me estoy volviendo para atrás. Yo me he puesto en la posición X y ahora me voy al principio. Me voy al principio y voy a leerlo. ¿Y cómo se lee? Pues muy sencillo. Tenemos un método que se llama getFilePointer. Este nos dice en qué byte está posicionado actualmente. Entonces, tenemos que decirle que mientras sea menor que la longitud del fichero, pues yo mientras voy a ir, digamos, leyendo. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, si la longitud son 100 bytes y el FilePointer, pues es, vamos a decir, 10, pues voy a ir de 10 en 10 y me voy posicionando hasta que llegue a ese 100. Bien, vamos a verlo. Voy a poner aquí un mensajito para que lo veamos. Todos los registros. Y aquí vamos a poner solo el registro. Y aquí pongo el registro. Esto lo voy a poner abajo. Ahí está. Y vamos a verlo. Ahí está. Fijaos, solo el registro 3, que es este, y luego todos. Fijaos que lo estoy haciendo bien. Ahí está, todo. Con esto tenemos tanto escritura, lectura, tenemos lo del posicionamiento, que es con el sec, que esto es súper importante. Y recordad que vamos a seguir con la misma estrategia de hacer como, digamos, registro. Eso es muy interesante, sobre todo en el sec, ya sabéis que la diferencia principal con el data input stream es que nos podemos posicionar donde queramos. Una cosa más antes de acabar, y es que nosotros cuando queremos añadir datos, es decir, que queremos que todo esto, digamos, esté y lo volvamos a añadir y añadir y añadir, que siempre añadamos al final del fichero, tenemos que hacer una cosa importante. Es decir, esto, siempre vamos a estar en el 0, si yo ahora mismo lo creo, pues se va a ir modificando, pero si yo quiero ir añadiendo, tengo que posicionarme yo automáticamente en RAV.LEN, que es la longitud del fichero. Bueno, entonces tenéis que tenerlo en cuenta, y aquí en este caso, pues yo tendría cuatro, y si yo hago esto, tendría otros cuatro. Esto lo podéis ver. Por ejemplo, fijaros que ahora hay el doble. Tenemos 1, 2, 3, y aquí se repite. Tenerlo en cuenta, si queréis hacer eso que os digo, y si simplemente queréis dejarlo como estaba, que, digamos, se me achaque, cada vez que lo ejecutéis, pues tendríais que quitar esto. Gracias.